Entonces, si quieres decirnos tu nombre, la fecha en que viniste por primera vez. Yo vine aquí el día 9 de octubre del 2014. Vine por un problema de codependencia, del cual pensé que jamás iba yo a salir. Y mucha violencia, yo recuerdo. Bueno, sí, de minimizar, descalificar, ya era una segunda oportunidad que me había dado. Y aquí me di cuenta de que realmente yo no buscaba una pareja, sino el papá, que siempre me despreció. Aquí me vine a dar cuenta de muchas cosas. Tuve yo dos papás. El primer papá lo suplí con un esposo, que me descalificaba. Después, mi segundo papá era una persona alcohólica, egoísta, egocéntrica. ¿Fue tu pareja cuánto tiempo? Mi esposo, con él duré 15 años y con mi segunda pareja, pues ya casi 20. Y fueron casi 40 años de batallarla bien feo, ¿no? Definitivamente. Yo pensé que así iba a ser mi vida, de vivir para él. Pensé que él podría morirse si no estaba yo al tanto de sus borracheras, de ir por él a todos lados, de hacer lo que él quería. Y cuando él no me necesitaba, me encerraba, me ponía bajo llave y hasta que él me volviera a utilizar. ¿Qué fue? ¿Qué fuerte, no? Muy fuerte. No me dejaba estar con los hijos, no tenía amigos. ¿Con los hijos de tu...? Mis hijos, mis hijos, sí. ¿De tu primer matrimonio? De mi primer matrimonio. No me dejaba estar ni con ellos. Era una vida muy triste, como profesionista muy exitosa, pero ni eso me daba cuenta. Yo no sabía ni quién era ni la capacidad que yo podía tener. Yo nada más sentía que la gente no me quería. Y yo nada más pertenecía a él, hasta que alguien me dijo, ya creo que ya es el momento de decir basta. Y creo que yo también ya estaba lista. Ya la desesperación, el desamor, porque ya no había amor, ya era un sentimiento de que me necesita, pero había mucho resentimiento hacia esta persona. Y ya alguien me tendió la mano y llegué aquí. Llegué aquí y me di cuenta de muchas cosas. Sobre todo el de saber que tengo una niña que había que cuidar. Esa niña interior que conocí ese día, de verla tan triste. Y le hice una promesa esa vez. Que jamás nadie le iba a hacer daño. Que ya nadie más iba a abusar de ella. Y lo prometí, lo cumplí. Y de ahí empieza un nuevo proceso. Y ahí empieza un nuevo proceso. Una nueva etapa. Una nueva etapa, porque ya no volvía a dejarlo entrar jamás a la casa. A pesar de que él llegaba en zona lastimero. Y ya como por diosero, como indigente, suplicando. Y los días difíciles eran Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños, cuando murió su mamá. Ah, ya llegó Zeus a saludar. Hola, Zeus. La me adoro. Qué difícil, pero logré vencer. Le dije, no, no entras, no entras y no volvió a entrar a la casa. De ahí empecé a tener viajes sola, sin hijos. Sin hijos, salir a Cancún. Y luego después esta amiga me llevó un viaje de ocho días. ¿La misma amiga que te trae? La misma amiga. Ella no me soltó. Una gran amiga que ha sido indispensable para este proceso. Y me dijo, ocho días, te voy a llevar a Nayarit. Ocho días que se convirtieron en 22 días. Y la sorpresa es que no solo a Guadalajara, Nayarit, sino que me lleva al carnaval de Mazatlán. Mi papá vivía en Culiacán. Empiezo a llorar tremendamente porque dije, esto me trae recuerdos de mi papá. Si tú recuerdas, era el punto medular de mi papá. Porque tu papá te había, había estado muy lejano de ti en la infancia. No, pues me abandonó, me regalaron. Mis papás me regalaron con mi abuela y pues estar cerca sin, sin que le pudiera decir papá. Fue lo que me marcó más. Él ya había muerto, pero yo tenía que regresar ahí para cerrar ese círculo. Ajá. Sí. Y llegar con las medias hermanas, con esas hermanas, y decirme que me aman, que me quieren, que siempre me han querido. O sea, que con ese viaje se estrecharon los lazos. Se cerró el círculo ahí, porque lo que platicamos aquí con Raúl, mi papá, allá se fue a cerrar. Su esposa, con la que siempre me he llevado bien, me dijo, ¿sabes qué? Él siempre te quiso, pero nunca te lo pudo decir. Siempre había esa incapacidad de decir que te quería, pero él lloraba por ti. Ay, cerras. Toda la noche platicamos, lloramos, me enteré de muchas cosas. Y en ese momento supe que va a ser siempre el amor de mi vida a mi papá. Y que lo amo. Y que ya no hay nada. Ya no había nada que decir. Ese tótem se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo. Y entonces empiezas, me dijiste hace un momento, empiezo a disfrutar mi libertad. Empiezo a saber lo que es esa libertad de salir. Y me doy cuenta que tengo muchas amigas. Y ya una amiga aquí, una amiga allá. Y el café, el grupo de la escuela de tantos años. Nos reunimos cada mes. Y luego llegaron los amores que había antes, desde la secundaria. Uno a uno fueron llegando sin querer. Y me di cuenta de que, pues eran amigos. Y tenía que cerrar también ese círculo. Porque eran amigos y nada más. Nada más faltaba uno porque, por llegar. Y ya después de año y medio, después de año y medio, que estaba yo en ese plan de disfrutar esa libertad, nada más faltaba uno por llegar. Que fue ese primer amor que nunca se dio. Y me encontró en el Face. Como que ya estabas lista, ¿no? Para esa siguiente... Ya estaba yo lista, ya estaba lista. Porque ya había pasado año y medio. Pero habíamos tenido unas diferencias. En las cuales yo lo cerré del Face y dije, no quiero saber de él. Porque él me hizo ver las cosas muy duramente. De por qué vivía con una persona así. Y me enojé mucho con él. Yo dije, no quiero saber nada. ¿Verdad que como...? Una agresión, ¿no? Porque fue una agresión. Él ya estaba desesperado de buscarme toda la vida. Y al final de cuentas me dijo, ya no quiero saber de ti. Sigue tú ahí embarrándote con ese hombre que no te está haciendo nada bien. Yo dije, pues sí, que tacho. Dije, no quiero saber nada. Pero pasó mucho tiempo y después de esto, sí pensé en él. Y le dije, le voy a escribir un día, le voy a decir que me dolió mucho lo que dijo, pero que tenía razón. Y que por fin ya era libre. Y no hizo falta decírselo. Él llegó y me dijo, aquí estoy. Pero yo ya estaba, como que ya estaba lista para esa nueva etapa porque ya no era la misma persona. Ya no me sentía con esa tendencia. Y ahora me doy cuenta de qué está bien y qué no. Y de que si alguien quiere volver a encerrarme, yo sé que ya no voy a hacer la misma y decir, ay, si otra vez vuelvo a vivir lo mismo. Y hace poner ese límite. ¿Ese mensaje te ayudarías a las mujeres que son violentadas, que son víctimas de violencia? Sí, porque yo llegué hasta lo más bajo que te puedas imaginar. Ajá. Que entre Zeus para que también... A ver, entre Zeus, ya. Ven, amigo. Ay, ese Zeus, ¿quién saluda? Sí, ven, Zeus. ¿Qué mensaje entonces tú le darías a las mujeres que son violentadas? Que son violentadas. Que son violentadas. Que son violentadas con personas con adicciones. Que sí se puede salir de ese abismo. Yo pensé que no iba a poder salir nunca. Era demasiado lo que estaba yo tan prisionera, que yo ya ni siquiera disfrutaba ser mujer. Ya no, para mí era así como un suplicio estar con esta persona, pero no podía ser más. Mi autoestima estaba hasta abajo. Hasta que yo, llegó el momento, no sé, decir, basta, ya me cansé, viene ese desamor. Se queda uno vacío. Pero cuando tú decides, las cosas cambian. Cuando, no sé por qué, de repente dije, sí, llegó el momento. Y llegó alguien, en este caso fue una amiga que tantos años ha vivido en mi calle, compañera de trabajo, y de repente llega ahí como un ángel y me dijo, yo te voy a ayudar. Y me tomé de su mano y hasta que salí. Entonces, los apoyos que nosotros tenemos en el transcurso de la vida nos ayudan mucho, ¿no? Definitivamente, porque libros, me leía libros de autoayuda, me leía libros de ya basta y casi me los aprendía, pero yo seguía lo mismo. Tantos libros no me sirvieron. Yo leía libros y libros y libros y libros y parecía que nada más era leerlo por leer. De hecho, aquí también me decía, ¿de qué te sirve tantos mensajes que pones en el... Que si no te los aplicas, ¡ah, qué coraje me daba que me dijera eso! Porque tenía toda la razón. Toda la razón. Entonces, para cerrar y para resumir tu experiencia tan bonita y el que nos narraste tu proceso desde que llegaste aquí en octubre del 2014, ¿qué terminarías diciendo aquí? Pues que hoy, abril de 2016, tengo una nueva oportunidad. Yo pensé que ya no. Es más, siempre decía, Dios mío, bueno, pues ya, si ya no voy a ser mujer, que sea una buena abuela, que sea una buena madre, que aprende a tejer, aprender a hacer otras cosas y ya olvidarme de otra relación. No es cierto. Se me presenta una nueva oportunidad, con una nueva visión, con un nuevo porvenir. ¡Ay, qué bonito!